Seguimos reportando en vivo para ustedes el clima caluroso del día de hoy. Las temperaturas cambiarán drásticamente ya que tendremos una mañana muy cool para que puedas lucirte con tu laptop Toshiba a tan solo $369. Conforme las horas vayan pasando, se darán cambios en las condiciones climáticas, ingresando una onda tropical con precipitaciones, por lo que será difícil lavar la ropa. Por eso la Curaçao te ofrece lavadoras de 33 libras a tan solo $379. En algunos puntos del país, las temperaturas aumentarán y los precios de las tablas de 7 pulgadas se pondrán hot a tan solo $69. Esto ha sido todo por el reporte del clima.